Ya estamos de regreso en este programa La Luz en Latrismo. Aquí tenemos un testimonio de la señora Joaquina que nos va a compartir toda su experiencia. Platícanos cuál es su nombre completo y qué tenía. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joaquina Ruiz y estoy aquí con la doctora Nancy porque voy a dar mi testimonio de que me he sanado de los riñones. Gracias a Dios y a ellos estoy bien. Yo estaba muy grave de los riñones, tenía cálculos, insuficiencia renal y estaba a punto de realizarme. Entonces alguien me dijo, ve al maestro Chayamichan y pues sí, asistimos a verlo y pues yo de un principio no creía en el naturismo. Yo decía, pues ¿cómo? Con cambio de alimentación me voy a curar. Pero grande fue mi sorpresa que a los cinco días de que yo entré en el tratamiento, así como ellos me dijeron, empecé a sentir un cambio en mi persona. Más que nada empecé a sentir energía, se me quitó la tristeza, muchas ganas de salir adelante. Se me quitó el sueño, yo siempre estaba bien deprimida, con mucho sueño, consumiendo todos los productos. El Super Chaya es algo maravilloso que le mandan a uno. Yo en ese tiempo pues estaba tan deprimida que ya no comía. Entonces me mandaron el Super Chaya y empecé a consumirlo junto con los jugos y pues me sentí muy bien. Y hasta la fecha yo sigo con ellos. Tengo en noviembre cumplidos años que gracias a Dios no he llegado a la diálisis, espero no llegar. Ser realizado es lo peor que puede existir. Entonces yo sí le recomiendo a la gente que esté enferma porque muchísimas personas estamos enfermas de los riñones porque no tenemos un buen hábito de alimentos, comemos todo lo que se nos pone al frente, más que nada carnes, como el maestro dice, consumes cadáver y así es, consumimos cadáver porque vamos a las carnicerías y nosotros no sabemos cuándo mataron a aquel animal. Les ponen unas sales especiales para que la carne se vea fresca y apetecible, pero en realidad no sabemos cuándo fue que mataron ese animal y pues estamos consumiendo cadáver. Si nosotros dejamos de consumir cadáver y empezamos a comer cosas naturales como la doctora y el maestro nos recomienda, vamos a sentir un cambio inmediatamente hasta de la mente. Cambia uno porque ya ves que escuchas, ves positivamente las cosas, te da más sueño, duermes relajado, amaneces con energía, con ganas de salir adelante, de compartir tu forma de cambio de vida porque es un cambio de vida muy bonito y pues es muy bonito, demasiado bonito tener un cambio de vida porque cuando a uno le dicen te voy a realizar es así como si te medio matara, ¿no? Ya empiezas, desde ahí, desde el momento en que el médico te dice te voy a realizar, es cuando ya te está mandando, empieza tu mente a trabajar y te desgastas, ya no quieres comer, ya no quieres salir adelante y es bastante desgastante para uno y más que nada para los familiares. Yo conozco personas realizadas y qué triste es porque desde el enfermo y todos los familiares van arrastrando toda la tristeza porque pues a un hijo no le gusta que su madre esté realizada o a una madre mucho menos que su hijo esté realizado. Entonces va uno arrastrando la tristeza y es como un cáncer que se va tirando entre toda la familia y cuando ya uno sigue dando problemas de lo de la diálisis, empieza uno con más tristeza, se hace uno enojón, físico, molesto de todo, ya está uno insoportable, pero no es que tú quieras ser insoportable, es que la misma enfermedad y la misma tristeza que te está llevando a la tumba te está haciendo cambiar tu forma de ser. Entonces estamos en una, tenemos la oportunidad de visitar a la doctora Nancy, al maestro Chaya, para que nos vayan dando una guía de cómo alimentarnos, cómo salir adelante. Los riñones se sanan, son maravillosos, se sanan completamente mientras uno les va dando puras cosas naturales. Los medicamentos nos van curando una cosa por el momento, pero nos van destruyendo otra cosa. Entonces es bien importante saber cómo te vas a alimentar, cómo vas a salir adelante y suspender tanto medicamento. Porque miren, por ejemplo, la diabetes, lo primeritito que ataca a la diabetes es los riñones y la vista. ¿A quién le gusta estar mal de los riñones y sin mirar? ¿A quién le gustaría eso? A nadie. Entonces tenemos la oportunidad. Hay que educarnos. Hay que, no es difícil, es forma de educarnos. Porque educándonos a comer como la madre naturaleza, todo lo que la madre naturaleza nos da, podemos salir adelante. ¿Y cuántas cosas podemos comer? Fruta, toda la fruta que quieras, todas las semillas que quieras, todos los jugos que quieras, las ensaladas que quieras. Hay que aprender a preparar ensaladas. A veces uno dice, uy, ¿y esa va a ser mi comida? No, es una excelente comida. Quedas satisfecho, tranquilo, no necesitas de carne. Si vamos y compramos un pedazo de carne, prueba el pedazo de carne que compraste, ¿a qué sabe? El sabor se lo da el ajo, la cebolla y la sal. Mientras tú compras el pedazo de carne, no tiene ningún sabor. Y ya los ingredientes que le vas preparando, ¿y por qué no haces el caldo sin la carne? Mire, hace poquito tuvimos una visita de una persona y nos invitaron un mole de olla, excelente, riquísimo, que no le pidió nada a la carne. Igualitito que el mole de olla, solo que no llevaba carne. Se le pueden poner, aplicar setas o champiñones, ya a la hora de servir los champiñones. Es un alimento súper rico y no le queda beber nada a la carne, porque el sabor lo tiene, le pones el epazote, le pones todo lo que lleva el mole de olla y es un excelente caldo que yo la verdad, a pesar de que ya estoy en el naturismo, no lo había preparado. Y estoy con la idea de prepararlo. Hay que enseñarnos a comer, enseñarles a nuestros hijos a comer. Es una tristeza que ahora los niños salen de su casa y el desayuno es un yacul, es un yogur. No sabemos cuánto les estamos afectando con el conservador. Con el conservador nos dan quistes, miomas, pérdida de memoria, insatisfacción porque no quedas lleno, no quedas tranquilo, no quedas relajado. En cambio, si le haces un cóctel de frutas a tu hijo, le das, es chiquito, dale poquito jugo, un cóctel de frutas y hazle los lavados intestinales. Lo más importante, los lavados intestinales para que tu intestino esté limpio y pueda nutrirse de lo poquito que le das. Nuestro organismo no necesita demasiada comida. Lo que necesita es que el intestino esté limpio para que lo poquito que le vamos dando, que son cosas vivas, naturales, nos vaya nutriendo. Porque si tenemos el intestino sucio, haz de cuenta que es una manguera que está llena de lodo. Entonces, si a esa manguera le ponemos agua, ¿cómo va a salir? Le va a dar trabajo salir y va a salir sucia, ¿no? Y no va a absorber nada bueno. Entonces, nuestro intestino es necesario, el 100% es necesario. Todos comemos, todos tenemos que hacernos los lavados intestinales. Y darles a los niños, enseñar a los niños a comer cosas naturales. Que tu hijo tiene ganas de unas papitas. Entonces, prepáraselas en casa, es muy diferente. Es muy diferente que se las prepares en casa porque no viste cómo prepararon esas papas que vienen embolsadas. Que traen, esas papas traen algo que es como una droga para que ellos quieran más y más. Y es algo que ellos siempre están insatisfechos. No se llena uno, está uno con la ansiedad de que no me lleno. O no, no estoy satisfecha de comida. Entonces, yo sí les recomiendo a todas las personas, enfermas de todo, en general de todo. Pero principalmente yo doy mi testimonio. Que yo me he sanado de los riñones y yo sí les recomiendo a las personas. Es una tristeza ver los hospitales llenos de gente esperando. Gente muy joven esperando que una donación de riñón. O que esperando que le hagan la diálisis. Mucho, muy triste. Y es necesario que hagamos un cambio. Un cambio de alimentación, un cambio de vida, un cambio de energías positivas para que podamos salir adelante y nos sintamos bien. Échenle muchas ganas. Sí se puede. Pueden hacer el cambio y van a sentir. Miren, yo pensé que nunca iba a salir de esta tristeza, de ese apachurramiento que me sentía tan mal. Y pues, gracias a Dios, en cinco días, en cinco días que yo me sometí al tratamiento, empecé a sentir el cambio. Yo dije, ¿cómo voy a hacer lavados? ¿Qué es eso? No es algo excelente, maravilloso. Te da un sueño, un relajamiento que te pierdes completamente. Amaneces con energía, con ganas, porque tu cuerpo está descansado, tranquilo. Y pues, es demasiado bueno el naturismo. Yo sí les recomiendo a todas las personas que tengan esos problemas que asistan con la doctora. Si no pudieran comprar todos sus productos, por lo menos que vengan y tiran la guía, el 50% de sus sanaciones, el cambio de alimentación y sus lavados. Ya después se van comprando sus medicamentos poco a poco. Pero sí es muy necesario que hagamos conciencia y que veamos que es tan buenísimo todo esto que ellos, los naturistas, los están enseñando. Cada paso que damos, volver a, que alguien te diga que no te vamos a realizar porque ya tu riñón está recuperándose. Es algo maravilloso, pero cuando te dicen, te vamos a realizar porque ya tus riñones ya no sirven, te matan. Desde ese momento, desde ese momento empiezas a pisar la tumba. Y es muy triste, muy triste. Yo sí les recomiendo a todas las personas, échenle ganas, sí se puede. Así están con la doctora Nancy a que les dé una guía cómo deben de alimentarse, cómo deben de salir adelante. La diabetes igual se cura. Sí se cura siempre y cuando uno obedezca y se someta al tratamiento. Si no quieres obedecer y someterte al tratamiento, sería imposible. Sigue tomando medicamentos de la farmacia y júrate de una cosa y aféctate de otra porque al final lo que más nos afecta en los medicamentos es el hígado. Y el hígado, no hay reposición de hígado. Cuando tu hígado dices ya no, ya no. Entonces, sí les recomiendo mucho. Y cuando uno se entra al naturismo, te curas de todo. Te adelgazas porque sale toda la grasa que te está estorbando, que te pesa. ¿Cuántos kilos bajó usted, señora Joaquina? Estoy entre 29 y 30. ¿Y de qué crees que eran todos esos kilos? Dice el doctor, si haya de mierda, melada. Tanta toxina que hay de manteca y de carnitas. Ahora, la tica no salgo. Para que la gente escuche este testimonio porque a veces dice, no, pues ella es que ya comía ya frutas y verduras. ¿Qué comía antes y ahora cómo es su alimentación, señora Joaquina? Bueno, yo antes comía en la calle porque era comerciante. Siempre fui comerciante. Y entonces, a mí lo que me preocupaba era vender, ¿no? Y hacer trueques, ¿no? Entonces, yo me esperaba hasta que ella tenía demasiada hambre y iba y comía a donde hubiera, donde pudiera, gorditas, tacos, pesadillas. Entonces, como siempre andábamos en la calle en las ventas, en la noche, este, guarda tus cosas y vete a la calle a cenar, pozole, consomé, todas las chatarras que hay. Tráete unos refrescos, tráete unos sacos y hay que comer. Y eso me llevó a destruir mis riñones. Gracias a Dios, ¿cómo le doy? Gracias a Dios que nunca me dio la diabetes porque fui una persona muy destrampada para comer. No tuve educación. Ahora, también a mi esposo le doy las gracias porque él me ha guiado por un camino de educación. Porque ahora, si vamos a salir, él me dice, te vas a llevar pepino, te vas picado, te vas a llevar piña, te vas a llevar eso, te vas a llevar el otro. ¿Cómo? No, ya me compro algo. No, lo vamos a llevar de aquí. Y ahora, lo más importante, antes yo compraba 300, 400 pesos de carne para la semana. Traía la carne y la metí al refrigerador. Aparte de que la carne estaba muerta desde no sé cuánto, otra semana más. Las guisaba yo y ahí estábamos comiendo, ¿no? Ahora no, ahora vamos y vemos, compramos fruta. Lo mismo que se invertía en la carne, ahora lo invertimos en frutas y verduras. Y estamos, pues, muy bien. También mi esposo se sanó. Y mi esposo nunca ha sido a la consulta con ellos. Solo se ha ido guiando con el tratamiento mío. Y está bien, está sano el hombre. Y, pues, yo también sí le doy las gracias porque él mismo me ha ido educando. A lo mejor él me vio tan grave, tan mal, que él dice, no, pues, eso está funcionando. Y, pues, si a ella le funciona, también a mí le funciona. Y estamos los dos en el camino del naturismo y estamos muy felices, muy contentos. Y estamos enderezando a mi familia, que yo también la impuse al destrante, de comer pura chatarra, pura porquería de la calle. Porque aquí venden papitas, hay que comer. No nos importaba si los chicharrones estaban hechos en aceites viejos o en aceites nuevos. Vamos a comer esto y vamos a comer lo otro. Ahora no. Ahora mis hijas dicen, vamos a hacer papitas, vamos a hacer las papitas en casa, vamos a hacer palomitas igual en casa. Todo natural, todo limpio y no siempre. O sea, es como un antojo, pero leve. Cuando ya te metes al naturismo, ya no necesitas cosas y qué porquerías. Lo vas haciendo el mismo alimento que te va teniendo satisfecha, tranquila, relajada. Este, ya, pues, ya no necesitas de más cosas. Te quita, si te quita peso, te quita dolor de huesos. Porque imagínate mis patitas bien flacas y con 90 kilos. Entonces, ahora, mi peso es de 59 o 60 kilos. No paso de ahí y, pues, en ligerita subo escaleras, bajo escaleras. Hago esto, hago lo otro. Hasta mis hijos dicen, ma, pues, ¿qué te tomaste? No se te acaba la pila. Les digo, pues, tomen de mi pila para que sepan cómo uno está lleno de energía, lleno de vitalidad. Y con mucho, muy positivo, uno, el pensamiento cambia y todo cambia. Ahí les dejo de encargo que nos visiten y que le echen muchísimas ganas. No se dejen de alisar. La diálisis es algo terrible. Cúrense de la diabetes, cúrense de los riñones, desintoxíquense su hígado. Porque el hígado, el maestro Chaya dice que es el padre de todos los órganos. Y mientras el hígado esté limpio, él va a estar trabajando bien, bien. Y aprendan a guisar, hay que aprender a guisar diferente a como uno este. No coman de ese chicharrón que nos venden en la calle, que nos dan 20 pesos de chicharrón, bien antojable, bien oloroso. Pero imagínense ese chicharrón viene de Estados Unidos. Es lo que los güeritos no quisieron, es el desperdicio para los mexicanos. Y los mexicanos acá, órale, a comer chicharrón y a comer porquería. No nos queremos, no nos queremos. No nos queremos. Estamos comiendo puras porquerías. Teniendo aquí nopalitos, teniendo quelites, teniendo guajes. El guaje, mucha gente dice, ay, no, yo te voy a comer guajes. ¿Cómo no voy a comer guajes? Si el guaje es especial para desparasitar hasta las amigas mata. Y la gente dice, no, no te voy a comer esto que voy a comer. Tenemos la cosecha de los arrayanes, que son tan riquísimos. Hay que hacer paletitas de arrayán, hay que hacer agua de arrayán. Tanta naturaleza que tenemos aquí. Nosotros somos afortunados. Los chinos sufren por tener un pedazo de melón y nosotros los estamos tirando. Porque hay muchas personas que llevan la fruta a su casa y a los ocho días la sacan a tirar. ¡Qué desperdicio! Pero la carne no la tiramos. La carne la tenemos ahí duro y dale a comer porquería. Y nos estamos pudriendo, nos estamos comiendo cadáver. Grábense eso. El maestro dice que desde el momento en que uno muere o el animal muere, es cadáver. Y vamos a comer cadáver. ¿Cuánto tiempo vamos a terminar a comer cadáver? ¿Hasta que nos muramos? No. Hay que abrir los ojos. Hay que comer naturaleza y hay que comer puras cosas. Que nos llenen de energía, que nos den vitalidad y que nos limpien todo nuestro organismo. Bueno, señora Joaquina, yo creo que ya la voy a dejar aquí en la radio porque tantas cosas hermosas y maravillosas los comparte que ya no sé de dónde cortarte. La verdad, me da tanto trabajo el que compartir tantas cosas que, bueno, fíjese, ahorita que me comenta que cuando usted trabajaba que se comían en la calle, nosotros cuando éramos pequeños no teníamos muchos recursos. Nosotros nos íbamos al mercado a vender, al mercado sobre rogales. Y trabajábamos al lado de un señor que vendía chicharrón. Y yo todas las tardes regresaba con un dolor de cabeza simplemente de olerlo. Y veíamos cómo sacaba la manteca resplita y era un olor que a mí se me quedó muy grabado que nunca más volvía a comer chicharrón del asco que me daba, del asco que me daba. Y luego uno, absurdamente, no quiero decir prontamente porque siempre hacemos lo mejor que podemos, con esa inconsciencia más bien, mire, esa es la palabra acercada, con esa inconsciencia comprábamos unas pechugas y preparábamos milanesas y luego comprábamos el refresco, las milanesas, el refresco, pero no comíamos en todo el día. Y llegábamos a la casa hasta las cinco de la tarde muy gustosos de que ya teníamos un dinerito extra y nos comíamos las pechugas y nos tomábamos el refresco y tan cansados que ya no podíamos pensar hasta el día siguiente. Y desafortunadamente esta educación se va, decía el doctor Shaya y el maestro Jesús Arenas hace un par de días, decían la educación se mama. Y lo que comemos también se enseña en casa, pero si tú el día de hoy eres un adulto, ahora te toca a ti reaprender, aprender cosas mucho más amorosas. Y si ya haces cosas amorosas por ti, prepararte jugos, ir incorporando más enseñanzas. De verdad, para mí ha sido sorprendente ver cómo mi cuerpo ha cambiado, mi mente, mi cerebro es mucho más ágil. Mucho tiempo yo pensé en la vida que yo era tonta, que no aprendía, que no se me pegaba nada. Yo decía que tengo cerebro de teflón, estaba en la universidad y mis compañeras se aprendían las cosas y yo decía, pero ¿por qué no? Estaba sumamente intoxicada. Comprábamos el hot dog, que la cactus, que la mostaza, que el jitomate, la salchicha. Yo comía pura salchicha, a mí nunca me ha gustado el huevo, pero pura salchicha comía. Siempre que hacían huevo en mi casa me compraran salchichas y yo muy contenta porque consideraba que las salchichas y el jamón eran para ricos. ¿Por qué? Y eso pues es una educación. Podían consumirlo o comerlo la gente que tenía más recursos. Pero aparte de eso, el sándwich se creó en las grandes esferas. O sea, eso se generó porque uno de los príncipes de los reyes estaba ocupado jugando en la mesa de pocas y quería que le preparara un alimento donde no tuviera que limpiarse los dedos. Y de ahí surge el sándwich. Y bueno, para la gente muy pobre, pues es algo que está inaccesible. Entonces tú lo ves como algo valioso y cuando lo puedes comprar como algo bueno. Pero no es cierto. Así todos esos alimentos estaban circulando por mi sangre, nutriéndome. Yo recuerdo que estaba en las clases y me dormía. En las clases me daba mucho sueño. ¿Pero qué creen que desayunaba? Cereales con leche, azucaritas y más azúcar. Y luego me compraba unas galletas Oreo. Y luego me compraba mi hot dog. Y luego ya en la tarde llegaba a mi casa y me hacía una sincronizada. Y hubo una época en donde comía hasta las sopas maras. Hoy lo recuerdo y agradezco por todo lo que me ha enseñado la vida. Porque gracias a eso hoy soy quien soy. Y he aprendido una manera diferente de alimentarme. Y comparto aquí como la señora Joaquina con tantas cosas que nos dijo, comparto con ella, que la alimentación es un acto de amor. Es un acto de que se cuidaba. Yo antes salía a la calle y no pensaba que iba a llevar. Y ahora me traigo mi topper con agua, me traigo mi recipiente con mi proteína, me traigo unos jitomates cherry. Y siempre ando cargando. Y ahorita que yo estaba platicando con ella, ahorita en el corte comercial, veo que trae sus pepinos y que trae jícama y que trae piña. Y realmente eso es un acto de amor. Platíquenos, señora Joaquina. Y es que ya tenemos el tiempo encima, híjole. Solamente un último mensaje. Nos quedan dos minutitos. ¿Qué mensaje usted le mandaría a los médicos? ¿Qué le diría a toda esa gente que nada más quiere operar y operar y cirugías y cirugías, pero que no sanan? ¿Qué mensaje les mandaría, señora Joaquina? Pues yo les diría que le recomendaran a la gente tener un cambio de alimentación y que primero la pusieran a ver si podía salvarse de la cirugía. Porque como dice el maestro Chaya, si partes una papaya, ¿cuándo la vas a volver a regenerar? Así quedamos las personas que estamos operadas. Así quedamos como una papaya abierta. Entonces, no, y deje de eso. Hay personas que no les acomodan bien sus intestinos cuando les hacen aquellas cirugías tan fuertes. Y cuando les desacomodan sus intestinos, empiezan las malas adherencias, no pueden hacer del baño, empiezan otros problemas. Según ya me operé de eso, pero empiezan otros problemas. Yo sí les diría a los médicos que tengan conciencia y les recomiendan a la gente que les haga mucho hincapié sobre la alimentación para que la gente vaya sanando sin necesidad de cirugías. Porque es muy fuerte eso. Es muy difícil porque te curas de una cosa, pero no sabes cómo te va a afectar aquella cirugía. Gracias, señora Joaquina, por haber estado aquí con nosotros, por habernos compartido tanta sabiduría. De verdad, cada uno de nosotros tiene un médico en su interior. Cada uno de nosotros tiene un maestro dentro de sí mismo. Lo único que necesitamos es desintoxicarnos, aprender a meditar, caminar, escuchar a ese maestro interior que siempre nos está hablando y nos está guiando por el mejor camino. Realmente te voy a compartir unas tortitas de avena. Para que ya, si no quieres comer pan, te recomiendo esta receta. O tampoco, si no quieres comer tanta tortilla, te recomiendo esta receta. Los ingredientes son una taza y media de harina de avena. Ojalá que tengas lápiz y papel a la mano. Anótalos, una taza y media de harina de avena. ¿Cómo va a ser la harina de avena? Simplemente moler la avena y colarla. Y ahí van a quedar los grumos más gruesos y va a quedar muy finita. Una taza y media de cucharada de linaza molida. La linaza es muy buena para la digestión. Una taza y media de cucharada de linaza molida. Cinco cucharadas de agua tibia. Una cucharada de sal de ajo. Si no consigues la sal de ajo, puedes ponerle media cucharadita de sal y un diente de ajo o ajo en polvo. Una cucharadita de consomé vegetal o de levadura nutricional. Aquí tenemos un consomé vegetariano riquísimo. Una pizca de pimienta. Y media cucharadita de polvo para hornear. Vas a remojar la linaza en un recipiente con cinco cucharadas de agua por diez minutos. En un tazón vas a combinar la harina de avena con las especies y los sazonadores. Y vas a mezclar adecuadamente. Vas a combinar la linaza. Ya después de diez minutos que la dejaste remojar con la harina, ya con el preparado que tienes. Y te va a generar una masa homogénea. Vas a agregar poquito a poquito agua. Se te va a generar una pasta, estoy hablando como la masa de tortillas. Tú vas a precalentar la sartén y a engrasarla con, puede ser aceite de aguacate o aceite de coco, sin sabor. El aceite de coco es muy bueno porque soporta altas temperaturas. Y vas a vertir una cucharadita de esta mezcla. Es como si fuera un hot cake. Lo vas a cocinar por ambos lados. Le puedes poner miel arriba. Le puedes poner aguacate. Le puedes poner un poquito de pico de gallo, como lo quieras, salado. Si es que quieres que esta preparación sea dulce, desde antes que los prepares le agregas una cucharadita de miel o jarabe de agave, también le puedes agregar. Te doy los ingredientes para que, muy rápido porque ya se nos fue el tiempo. Una y media taza de harina de avena. Una y media cucharada de linaza molida. Agua tibia. Sal. Ajo. Coné vegetal. Pimienta. El día de hoy te voy a compartir una frase muy hermosa. Son dos frases que te quiero compartir. Solo cuando el último árbol esté muerto, el río envenenado, y el último pez atrapado, nos daremos cuenta de que el dinero no se puede comer. Solo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, nos daremos cuenta de que el dinero no se puede comer. Y otra frase que también me gustó mucho y que tiene que ver con el amor a nosotros mismos y el amor hacia este planeta. La tierra es un regalo de Dios. Nosotros debemos de cuidarla. Y más aún yo aquí le agregaría, también nuestro cuerpo es un regalo de Dios. Como tal, y es un templo sagrado, como tal debemos de cuidarle con ese amor, respeto y honradez. Hacia nosotros, hacia los que nos rodean, y también hacia este planeta. Te voy a compartir una información muy interesante que hace un par de días estuve estudiando. Hay muchísimos productos que nosotros llegamos a consumir. Desafortunadamente, esos productos vienen en cajas inútiles. Se hicieron estudios en Norteamérica y se encontró que hay, se generan al año, 900 millones de cajas inútiles. Observa la pasta de dientes que consume, la crema, el shampoo, hay shampoos también que ya se vienen en cajas. Y un sinnúmero de productos que vienen en cajas. Todo esto se puede evitar. Hay un país llamado Islandia que ya comenzó con todo este cambio. ¿Cómo podemos contribuir a este cambio? Dejando de comprar. Favoreciendo el consumo de aquellos alimentos que venden a granel llevando los toppers. Hace un par de días yo fui a una tienda muy grande aquí en Ixtapan de la Sal y me sentí muy bendecida de que la señora que estaba delante de mí llevaba sus toppers para comprar arándanos, también compró almendras y compró nueces. Y esa persona sin querer nos está enseñando. Sin tener una intención exactamente directa de educar a los demás nos está enseñando. Gente que lleva sus bolsas. Ayer me reúne por la tarde con una amiga y me encantó. Ella llegó con una bolsita con varias naranjas y mandarinas. Y esto fue muy agradable porque ¿cuánta gente no llega a una fiesta y llega con bolsas de papas? Pero no solo son las bolsas de papas, van adentro de otra bolsa. Y cuando tú vas a comprar al súper te dan una bolsa y te dan otra bolsa adentro y por si no otra bolsa. ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde va a parar este planeta? Y tú crees que Islandia es el segundo país que está a favor del ambiente y que tiene ciertas medidas que están llevando a cabo para cuidar el ambiente. Bueno, Islandia no comenzó así. Los habitantes de Islandia comenzaron a ver que en este planeta estaba afectando severamente la población por la cantidad de bolsas que se estaban generando. Derivado del calentamiento global comenzaron a tomar acciones. Gracias a ello empezaron a consumir productos que no traían empaque, que no traían bolsa. Y esto ayudó que las empresas escuchan muy bien esto, porque de repente pensamos que es obligación del empresario, que es obligación de la marca que tú utilizas, que ellos son los responsables. No es cierto. Nosotros podemos poner de nuestra parte. Comenzaron a consumir la pasta dental que no venía empaquetada. Yo no entiendo de verdad que el día que yo estaba estudiando esta información dije, efectivamente, cómo compramos la pasta que trae una caja que no sirve absolutamente para nada. Un jabón que podría venir a granel el jabón sin necesidad de que trajera caja. Y encima de todo, ya hay shampoo que traen caja. O sea, eso es algo aberrante, pero ¿sabes a quién le interesa generar toda esta basura? A los dueños del dinero, porque a ellos no les importa absolutamente nada lo que se desperdicie, lo que se gasta. Nosotros como seres conscientes, además de cuidar nuestro cuerpo, necesitamos comenzar a tomar acciones, tomar acciones que contribuyan al beneficio de nuestro planeta. En Islandia comenzaron a hacer cambios derivados del calentamiento global. La gente comenzó a obligar a los empresarios toda vez que no compraban sus productos. Así tú, el día de hoy que me estás escuchando, puedes poner un granito de arena y comenzar a dejar de comprar productos que vengan empaquetados, que traigan tantas bolsas, a llevarte tu bolsa al mercado. Yo he visto que en muchos lugares ahora están diseñando esta estrategia de no vamos a dar bolsas. En algún momento, hace un par de años, recuerdo que se implementaron y ya desapareció la buena intención. ¿Por qué? Porque la gente no colaboramos, pero ha llegado un momento en que abramos nuestro corazón hacia cuidarnos, pero también hacia cuidar este planeta. No sabemos qué tan valioso es el aire que respiramos de no ser porque nos faltara. Mira, yo hace un par de minutos estaba platicando con una paciente y leí un artículo que decía que una persona de España había adquirido los derechos del sol y que iba a cobrar por la utilización del sol y tú te has de estar riendo y decir pero ¿cómo es posible? Pues ni modo que le ponga una tapa al sol. El sol brilla para todos. Seamos buenos, seamos malos, seamos regulares, seamos quienes seamos, el sol brilla porque así es el amor, así es el amor de Dios. El amor de Dios es incondicional, sin condiciones, darnos a todos la luz, darnos la luminosidad porque al final del día todo ser humano tiene esa inteligencia en su interior. Tan es así que su corazón sin necesidad de decirle tienes que latir, late. Que su cerebro funciona, que su organismo está en un constante proceso de regeneración. Esa inteligencia es de la que hablamos. Esa sabiduría. Sin necesidad de decirle a los riñones que funcionen, ellos están en un proceso de desintoxicación y haciendo sus actividades. Los riñones hacen su función y no se meten para nada con lo que hace el cerebro. El cerebro hace su función y no se mete para nada con lo que hace el corazón. Cada uno tiene su lugar, su momento y su condición en donde debe de actuar de determinada manera para que el cuerpo esté en equilibrio. De la misma forma sucede con nuestro planeta. Cada elemento, cada cosa que vivimos, que vemos, las plantas, el aire, tiene una función necesaria para que este planeta brille, para que este planeta esté en perfecto equilibrio. Entonces yo dije, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar cuando ya quieren ser dueños del sol? Eso es como una idea muy aberrante y realmente pues que nos lleva a reflexionar ese sentimiento que tenemos de propiedad, de capitalismo, de pertenencia y todo lo que hay en la tierra, como dice el doctor Bishaya, todo es de todos. Tú puedes caminar, justamente el día de ayer íbamos caminando por el salitre y encontramos unos tomates que estaba dando la tierra, la tierra nunca tenía nada, todos, es para que lo comamos. Hay árboles de guaje en Tonatico, justamente también platicábamos aquí entre nosotros con las personas que estamos laborando aquí en el Centro Naturista del doctor Shaya y los guajes en Coatepeque de Harina los ven como algo muy valigoso y sin embargo Tonatico tiene una gran cantidad de árboles. El algodón, también ya había un espacio en donde en Tonatico se da el algodón. Todo, todo lo da la madre tierra sin pedirnos nada, lo da a manos llenas para que podamos vivir, para que podamos tener salud. Basta con que nosotros lo tomemos y hagamos conciencia de cuidar, de cuidar nuestro cuerpo, pero también cuidar nuestro planeta. el 90%, mira, escucha muy bien esta información, el 90% de las pastas que se venden en Islandia vienen sin caja, porque nosotros no vamos a poder lograr esos cambios, eso solamente es un cambio de conciencia que si tú comienzas a comprar productos a granel, si comienzas a comprar productos que no vengan en caja, te vas a dar cuenta que juntos, como dice el doctor Shaya, podemos juntos, podemos obligar a esos grandes empresarios a que comiencen a tener más conciencia, a no meter la caja y encima de toda esta caja nos la venden y no nos sirve para nada, absolutamente para nada. ¿Qué podemos hacer en México? Bueno, tú puedes elaborar tu pasta en casa, te voy a dar una receta muy rápida que te va a ayudar para mantener tus dientes limpios, vas a poner 5 cucharadas de aceite de coco, el aceite de coco es antibacterial, absorbe todas las toxinas y además te va a dejar los dientes súper limpios, 5 cucharadas de aceite de coco y 2 cucharadas de carbón activado. Si recordarás, hace muchísimos años nuestras abuelas ponían una tortilla al comal, dejaban que se hiciera carbón y la comían y eso les ayudaba a tener una buena digestión. El carbón activado es maravilloso cuando la gente está envenenada, cuando la gente está sumamente intoxicada, el carbón activado nos ayuda a desintoxicarnos y el aceite de coco es antibacterial, con esto aceite de coco carbón activado y una pizca de bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio también ayuda a limpiar pero puede ser muy abrasivo para los dientes, por eso solamente es una pizca, una pizca y con esto vas a untar esta pomada que acabas de hacer en tu cepillo y cepillarte los dientes. Tenemos un mal hábito de que la pasta debe de saber a menta, que la pasta debe de tener flúor, el flúor afecta severamente nuestra glándula pitricaria y la glándula pineal atrofiándola. De hecho, las pastas dentales naturistas, las pastas dentales vegetarianas son pastas sin flúor y sin químicos. No tenemos esa conciencia, no es solo lo que comemos, también es lo que untamos a nuestro cuerpo. El shampoo, el shampoo también lo puedes elaborar en casa. Si tú de repente usas algún shampoo, yo te recomiendo que le agregues sábila. Si no, no es posible dejar el shampoo, tú agrégale 5 centímetros de sábila, pero que sea de la pulpa de la sábila y te va a dejar el cabello muy, muy suave. También tú puedes hacer un exfoliante muy bueno para tu piel que te va a mantener la piel sana, nutrida y que te va a eliminar todas las toxinas, las impurezas, células muertas que hay en la piel. ¿Cómo lo vas a elaborar? Vas a poner tus cáscaras de mandarina, las vas a poner a secar, te durarán dos, tres semanas en lo que se secan, dependiendo de la cantidad de sol que les pegue a estas cáscaras. Yo te recomiendo que no las expongas al sol porque se les va el nutriente y el aroma. Entonces, se los puedes dejar en un lugar con sombra, que se vayan secando paulatinamente, luego esas cáscaras las vas a echar a la licuadora, lo vas a moler y le vas a agregar azúcar. Y aquí se hace un exfoliante maravilloso que te va a dejar oliendo la piel a cítricos que te va a nutrir y encima de todo no te va a dañar. Te va a limpiar la piel, mantener fresca y rabiente tu piel porque la casta de la mandarina es muy nutritiva, la deshichamos, sin embargo, tiene unos aceites que ayudan muchísimo a la regeneración celular y además a lubricar nuestra piel. También te recomiendo que si usas crema, observes la cantidad de químicos que traen. Le puedes poner a tu piel aceite de coco, le puedes poner aceite de almendra, le puedes poner aceite de uva, aceite de cacabó, estos son unos maravillosos aceites. Colocarte en el cabello también, lo que puedes hacer es colocarte el aguacate. Si de repente ya tienes aguacate y te vas a perder, antes de, recién te acabas de levantar antes de bañarte, media hora antes te colocas aguacate en el cabello, dejas que vaya absorbiendo los aceites y inmediatamente te das un baño y verás cómo te queda muy suavecito tu cabello. Todo esto y muchísimo opciones más te pueden ayudar a cuidar los recursos, te pueden ayudar a cuidar tu cuerpo y principalmente cuidar este planeta. También las personas que de repente se van a bañar con agua caliente, dejan el chorro de agua como media hora y se cae y se cae el agua. Se trata de cuidar, cuidar lo que tenemos, honrar la vida, agradecerlo, amar. cada gota es algo sagrado, aunque creas que hay mucho, hay gente que no tiene agua. Yo que soy de la Ciudad de México, conocí una amiga que vivía en la zona de Iztapalapa y les llegaba un agua muy sucia y tenían que esperar en la noche. Hay lugares acá en Iztapan de la Sal, en Tonatico, algunos municipios que no tienen agua. Cuidemos lo que tenemos, lo que tenemos, vamos a cuidarlo, agradecer lo que Dios, lo que la Madre Naturaleza nos ha dado para que nosotros tengamos eso y también que las nuevas generaciones puedan disfrutar de esto que la vida con tanto amor nos ha dado. Invito a que hagas conciencia, que reflexiones todo, todo, todo lo que la Madre Naturaleza nos da. También el día de hoy te quiero hablar de un tema muy importante, problemas en riñones. todos tenemos dos riñones o la mayoría de las personas, cada uno cerca del tamaño de nuestro puño, se encuentran por debajo de la estralda, justo debajo de las cosillas. Dentro de cada riñón hay un millón, escucha muy bien, hay un millón de estructuras pequeñas llamadas nefrones. Estos nefrones filtran los desechos y el exceso de agua de la sangre, lo que se convierte en llamada orina. Esta orina fluye por los tubos llamados ureteres. Llega la vejiga, la vejiga almacena la orina hasta que tenemos el deseo de ir a orinar y simplemente nosotros vamos al sanitario y desechamos todas estas toxinas, desechamos esta orina, eliminando también lo que nuestro cuerpo no necesita. Cuando los riñones están dañados por lesiones, por una mala alimentación, por un consumo excedente de medicamentos por enfermedades que ya de ahí deriva de una mala alimentación como el diabetes, presión alta, no son capaces de filtrar, escucha muy bien, no son capaces de filtrar y derivado de esto nos intoxicamos. Tenemos un tercer riñón llamado piel. Muchos de nosotros no lo conocemos, lo desveñamos, pero a través de nuestra piel podemos eliminar toxinas. Cuando nosotros practicamos actividad física, cuando vamos al sauna, cuando asistimos al temazcal, estamos utilizando ese tercer riñón dándole la oportunidad a nuestro cuerpo de eliminar toxinas. Si tú el día de hoy tienes problemas en los riñones, no te esperes a que se dialicen. La gente dializada es gente que constantemente está en un estado de depresión, pero además de eso, la gente dializada vive muy pocos años y tú lo has de haber visto en algún familia que conozcas o pregúntale a los doctores cuántos viven las personas con diálisis. Porque la cuestión no es que hagan un trasplante de riñón, la cuestión no es que tú dialicen, la cuestión es cambiar los hábitos alimenticios. Aquí en el Centro Naturista tenemos un preparado, un compuesto maravilloso, maravilloso que es el té de riñones. Este compuesto está integrado por diversas plantas medicinales que ayudan a proteger los riñones, que ayudan a mejorar el funcionamiento de los riñones, a eliminar los cálculos renales, a quitar el dolor, la inflamación. Es un gran apoyo, este té es un gran apoyo para aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal, que los quieren dializar, que tienen riñones poliquísticos, que ya no están funcionando adecuadamente los riñones. Pero no solamente es el té, también es un cambio, un cambio en los hábitos alimenticios. Si no cambias tu manera de poner, así te pongan otro riñón, el mismo que lo vas a echar a perder. Porque por ahí no es, es haciendo conciencia de que somos lo que comemos. Y eso, voy a hacer hincapié siempre que estamos aquí en la radio, porque hay que reconocer que lo que comemos nos constituye emocionalmente, energéticamente, físicamente. Simplemente lo que comemos es lo que va a nutrir nuestra alma, es lo que va a nutrir nuestro cuerpo. Y si comemos chatarra, en eso nos convertimos. Para aquellas personas que tengan problemas en riñones, por favor, asistan a consulta, porque es muy importante que les demos un tratamiento integral, que se empiecen a desintoxicar, que se den baños de sol, los riñones tienen mucho enfriamiento, necesitan el calor, y tenemos a este bendito sol, tenemos todas las bendiciones del calor del sol, salirse a las dos, a las once, a las cuatro de la tarde, a tomar los baños de sol todos los días. Además, aquí en el centro naturalista de Ixtapan de la Sal, tenemos el aparato del bioregenerador, que es un aparato extraordinario.